Me pasó una vez que iba en Galápagos y vi una tienda espectacular, dije oye esto es el colombiano o gringo pero después investigando es una empresa ecuatoriana que produce muy bien las cosas aquí y que no solo las vende en Ecuador sino las está exportando al mundo además trata muy bien a sus trabajadores y en sus fábricas emplean un 85% a mujeres cabezas de hogar hoy en Marcas que Impactan vamos a ver la historia de Tattoo Detalle importante, parqueaderos de bicis para la people en la empresa creo que es cosas que tenemos que hacer operativamente en toda la ciudad Bueno y estamos con Mauricio Carreño, junto a Gaby fueron la pareja que empezó Tattoo hace... en Chile, cosas particularmente extrañas Mauri, ¿tú de dónde eres? Nací en Chile pero he vivido toda mi vida acá desde los 3 años ¿Sí comes encebollado? Totalmente ¿Y Gaby? Y empanada también ¿Y Gaby de dónde es? Sí come encebollado Eso es importante porque ahí podríamos estar con la primera disyuntiva Conocimos en Chile en la universidad ¿Qué? O sea, ¿ustedes ya vacilaron, dijeron ya seamos novios o ya se casaron cuando empezaron esto? Segunda Buena actitud Éramos novios, yo sabía estampar camisetas, había aprendido aquí en Quito Entonces cuando éramos novios empezamos por tontear, empezamos a hacer camisetas con diseños chilenos En Ecuador ya existía actual, no sé si conociste alguna vez actual ¿En qué año sería esto? En 90 por ahí Puta, yo estaba naciendo, ¿qué vas a ver? Ya salía de la universidad Entonces con esta idea de actual dijimos, en Chile no había nada Pero bueno, el caso es que empezamos a hacer camisetas y de la nada empezamos a crecer O sea, los amigos nos empezaban a pedir Y ese fue nuestro inicio y nuestro motor económico durante 6, 7 años Esa cosa creció un montón hasta que vinimos a poner la fábrica acá en Ecuador ¿Ropa de montaña no hacían en ese entonces? No hacíamos en ese entonces, siempre estábamos involucrados en los deportes ¿Y cuándo fue ese punto que como negocio dijeron, a ver, pongámonos a ver esto? Porque teníamos las máquinas con las que hacíamos las camisetas Entonces con las mismas máquinas empezamos a hacernos que una mochilita, que un empaque para el GPS Así de a poquito, todos los amigos con los que volábamos, salíamos de la montaña O sea, oye, hazme a mí también una, pero con un bolsillito acá Y empezó a crecer un montón Y por eso nunca alcanzamos a cambiarle nombre Tattoo es una marca muy posesionada en el Ecuador Que en Perú y en Chile está entrando en el mercado fuerte ¿Qué estabas pensando cuando dijiste, pongámonos Tattoo, eres tatuado el cuerpo o con la movida? Los Rolling Stones tienen un disco que se llama Tattoo You La portada es un filipino que es tatuado así como camiseta Y como en ese tiempo hacíamos camiseta, dijimos, hay que buscar una marca Y yo tenía el long play y el discote, así dije, esa es Tattoo O sea, cero estudios de mercado, a ver si la marca pegaba, o sea Y sí le hemos tratado y pensado de cambiar a algo más relacionado al outdoors Pero ya es tan fuerte, ya está tan metida que es imposible, ya no tiene sentido ya Oye, Mauri, ¿qué carajo estaban pensando? Meta una cascada con el agua aquí dentro de la tienda Lo chistoso es que cuando abrimos esta tienda Teníamos un montón de veleros y kayaks Eventualmente las dejamos porque no se practica tanto aquí en Ecuador Quedó la cascada Siempre viendo el mercado donde va, pero la cascada se quedó ¿Cuál es el propósito de Tattoo? ¿Para qué está esta empresa en el mundo? Toda nuestra vida ha girado en torno a eso Todo, todo, todo lo hacemos alrededor de deporte Nuestro objetivo es que eso crezca Que la gente cambie la vida, como has visto, la transformación que hay ahora después del COVID Yo, por ejemplo, yo antes no corría ni 5K, ahora ya corría media maratón la otra vez Ya vas a ver como ahora te empiezas a hacer de un montón de amigos alrededor del trote Vas a querer ir a correr la maratón de Atlanta, la de aquí, la de allá Y eso ha sido nuestra vida y eso es lo que queremos transmitir y multiplicar Que hasta el trago uno dice voy a dejar El único que no he dejado es la Shumir Canuto Que es la maravilla en torno a Chuchaki Como es caña blanca selecta de paute Que hace que al día siguiente uno esté pepa Maravillas del mundo moderno y de lo mejor que puede uno exportar al mundo Sin embargo, el estilo de vida ha cambiado Hay menos gente en las discotecas y más gente en las montañas Yo creo que hay que tener un balance Yo no he dejado de tomar, de fumar y nada, no mentira Oye Mauri, que trek wey, o sea Es un velero Como te decía antes, no hay que desenfocarse Este es un ejemplo Nos desenfocamos, empezamos con el tema de río, veleros, yo que sé Y ahí está Y nos quedó grande la piscina Locazo Por si acaso, si alguien quiere Diga que viene de parte de Nicolás Muñoz Me das 15% de comisión Dentro de tus anécdotas de viajes y de esto ¿Te ha pasado que te has encontrado con alguien Fuera del Ecuador, de Perú o de Chile con tu marca? Algunas veces, de hecho En mi familia cuando viajamos Vamos jugando al que primero ve una prenda tatú gana O sea, no es el pichirilo que color Si es el tatú que color que Hace años atrás con la Gaby Me fui a hacer un curso de vuelo libre a Francia Y estábamos jalando a dedo en la carretera Nos paró un auto, nos subimos Y el chofer tenía una camiseta tatú No jodas ¿De dónde te compraste? En Chile Y ahí nos hicimos pana con este También ha sido volador Sí, de esas un montón ¿Volador de qué? De todo Estos zapatos especiales Tengo un problema que se me sale Que se me sale el hombro Entonces tengo miedo de raya Aquí queda rechazo de horas de mil Hay levitas que salgan arriba Dani Costa es la experta en marketing Que tiene una historia rarísima Porque era de menor de edad Cliente de la marca De menor de edad Primer trabajo Y que a partir de eso Ha ido desarrollándose Un modelo de embajadora de la marca Uniformada con tatú Es una mega atleta De todos los deportes Habidos y por haber Que siempre va con tatú adentro Y además es la encargada Marketing Studio Ciencia de la Publicidad Dentro de eso Dani Contigo quisiera ver algo Que es mucho importante Para los emprendedores El nicho Hay algunos que quieren empezar Vendiéndole a todo el mundo ¿Qué recomendación nos das En torno al nicho Y qué hace tatú con su nicho? Un gusto estar aquí Con tatú hemos seleccionado Este nicho De gente aventurera Amante de la naturaleza Y de los deportes de aventura No lo clasificamos Tanto por edad O por género Porque entendemos Que hombres, mujeres Niños, jóvenes Adultos, viejos Todos tienen Esta oportunidad De practicar los deportes de aventura Tanto en Ecuador Chile, Perú, etc Cosas rarísimas Nunca había visto una tienda Que tenga su muro de escalada Que dices Garoto O sea Buen plus Entonces escalada Tienes para encontrar las cosas Si quieres ir a acampar Bicicleta Encuentras Por ejemplo Fútbol no entra dentro De deportes extremos A la gente le encanta el fútbol Y puede ser muy rentable Vender cosas de fútbol ¿Por qué no hacerlo? Somos bien amantes De este deporte De aventura outdoors Y eso es lo que nosotros Vivimos en el día a día Por lo tanto Escogimos ese segmento Para trabajar Y para compartir Con la comunidad Vean lo importante del nicho Puede ser muy rentable A mediano plazo El tema del fútbol Pero el concepto Más importante El otro día leía en el libro Vendes lo vendes De Grant Cardone Es el trigger No sé si era en ese libro Donde leí Pero el trigger O el gatillo Que es ¿Cómo quiero sentirme? Y qué marca viene primero A mi cabeza Practicar fútbol Es distinto a escalada Entonces cuando Tú estás con ese tema De que quiero experimentar La naturaleza Quiero aventura Da tú En el gatillo De que está primero En la memoria Del consumidor ecuatoriano Peruano Y chileno Creerán ustedes Que estamos en el parque Nacional Cajas Pero no es la tienda De Tattoo Que han revivido Una tienda de campaña En la naturaleza Y que tienes muchas cosas Para hacer En este punto Dani Quería consultarte El otro día veía Jeff Bezos En Amazon Dice Es más barato Tratar bien A tu cliente Para que vuelva A comprarte Que el costo De adquisición De un nuevo cliente ¿Qué opinas tú De eso Y qué hacen En Tattoo En torno A sus clientes? Nosotros tenemos Nuestro programa De finalización Que se llama Tattoo Active Lo tenemos Desde hace 15 años Y claro Nosotros a través De este programa Compartimos miles De beneficios A nuestra comunidad A los que Realmente Sienten esta pasión Por el deporte Queríamos premiarles De alguna forma Creamos bueno El Tattoo Active Que tiene grandes beneficios Como reembolso Del 10% De todas tus compras Anuales 10% De todo lo que compras Desde enero Hasta diciembre Te lo devolvemos En un bono Active Desde el 1 de marzo Que lo puedes canjear Hasta fin de año Tenemos descuentos En marcas aliadas Que impulsen también El deporte de aventura Garantía de satisfacción Tú puedes venir acá Comprar unos zapatos Para trail running La esportiva Vas los pruebas Y por alguna razón No te gustaron Nosotros te lo devolvemos Sin cuestionamientos Con una nota de crédito Que puedes canjear Por un producto similar De la misma categoría A ver Y si me compro una chompa Y digo Oye Vengo a los dos meses No me gustó No va con mis ojos Que la cambiamos Porque no quedó Con tus ojos Interesantísimo Normalmente A mí lo que más me gusta Desde que dejé Las discotecas Parcialmente Y fui a las montañas Y a correr Conoces mucha gente nueva ¿Cómo maneja esto Tattoo? Hemos vivido En carne propia Como se dice Traemos las siguientes propuestas Por ejemplo Tattoo Expeditions Nuestra agencia Outdoors Especializado Donde llevamos gente A la montaña A expediciones Hacemos planes de ciclismo Etcétera Y también ofrecemos Todo equipo Para que la gente Pueda alquilar Por ejemplo Estas botas No había visto nunca Pero ¿Cuánto cuesta Alquilar estas botas? 20 dólares ¿Cuánto cuesta la bota? 750 dólares Hijo de tanque Así está conveniente Principalmente Para que es novelero O está queriendo ver Qué tal está la movida Venga Tattoo Expeditions Si quieres subirte El Cotopax El Chimborazo Vienes Los pruebas Te enganchaste con la montaña Y después te compras la bota Esta es la solución Para que más gente Se involucre con el deporte Y dé grandes pasos Garota Bueno Aparte de Expeditions Nosotros Desde que existimos Desde hace 20 años Nuestra principal pilar Ha sido Apoyar a la comunidad Tanto en eventos Como en proyectos personales Actualmente No tenemos Un programa de embajadores Donde apoyamos A una sola persona A cumplir sus proyectos deportivos Sino que Tratamos de invertir En proyectos comunitarios Por ejemplo Próximamente Van a haber un sendero De bici De 3 kilómetros En el Cotobai Park Hecho por Tattoo Donde claro Ahí nos interesa Que más de una persona Practique el deporte Y a más de mil Dos mil Tres mil personas Que sea que usen este Espacio Y si es que por ejemplo Le consigues novia al mijín ¿Le cobran comisión extra? No Está bueno A ver Mauri Una de las cosas Que llamó la atención En Tattoo Es uno entra Como abogado Ya sale las mañas A la página De la superintendencia De compañías Y dentro de la superintendencia De compañías Tú tienes un inversionista Socio minoritario Que es corporación favorita ¿Cómo así Andy Wright Meteo billete acá? Con la corporación Tenemos hartas cosas en común La forma de hacer negocios Los valores Nuestra intención De llevar al Ecuador afuera Por ahí yo creo Que esa fue la raíz Que nos unió ¿Para qué? Hay de una consulta a Mauri ¿Para qué buscar un socio? ¿Qué recomendación das Incluso cuando la gente Se asocia? ¿Con qué finalidad lo hace? El motivo principal No es el capital Porque el capital De alguna manera Lo puedes conseguir A lo mejor con préstamos O con cosas así Sino todo lo que representa En este caso La corporación Para nosotros Como socio El peso que tiene Para cuando queremos conseguir Yo que sea un local En algún lugar Lo más importante De esta sociedad Ha sido lo que hemos aprendido De ellos Nosotros Éramos una empresa Chiquitita Estábamos aprendiendo De todo Como ejecutivos Y con ellos De la mano Hemos acelerado Ese proceso Un montón Quique ¿Tú eres ingeniero De sistemas El ingeniero de sistemas Que desarrolla todo Tattoo Soft? No, no No tengo idea De ingeniería de sistemas Pero de alguna manera Estoy a cargo De todo el área de sistemas Todo el canal digital De Tattoo En los tres países ¿Qué les pasaba Por la mente? Porque entiendo Hay un tema Como Salesforce HubSpot De CRM De ERPs Que uno puede contratar Pero ustedes No, no, no Vamos a desarrollar Nuestro propio ¿Por qué eso? ¿Y qué recomendación Le das a un emprendedor Que está en ese punto? Nosotros Estaba un momento difícil Porque teníamos ERPs Distintos en cada país Una sola página web Desarrollada en house Y queríamos integrar La página web Con los ERPs Para que el inventario Esté en línea Y los precios en línea Etcétera Entonces Hacer la integración Con cinco distintos ERPs Era un despelote Un despelote total Entonces teníamos la opción De comprar uno de estos grandes CRM o ERPs O desarrollar algo propio Decidimos ir por el camino De desarrollar algo propio Porque nos da mucha más libertad Mucha más flexibilidad Eso nos ha permitido Hacer una integración total Con la página web Tanto la web Como el ERP Que le llamamos Tattoo Soft Son desarrollados in house Absolutamente Increíble Lo que me encanta de esto Es que es hecho in house En Ecuador Y es un producto de exportación Porque esto lo utilizan En Perú Y en Chile Espectacular Dentro de esto Hay un tema Que normalmente Los emprendedores Se complican al inicio Es el botón de pagos ¿Qué utilizan ustedes Dentro de este sistema De botón de pago? Bueno nosotros Tenemos Manejamos como 10 botones De pagos En los tres distintos países Aquí en Ecuador Manejamos dos distintos Botones de pagos En uno de ellos Payphone En los distintos países Trabajamos con distintas Soluciones locales O internacionales ¿El sistema de facturación ¿El sistema de facturación Electrónica ¿Lo desarrollaron ustedes También o cómo manejan eso? No, la facturación Electrónica en cada país Descontratado La verdad es que es un tema Más complejo Más barato de alquilar Nosotros pagamos El servicio mensual En vez de desarrollar eso Porque es un tema Genérico para cualquier empresa No es algo que Propio para nosotros Entonces En ese sentido Es mucho más fácil Contratar afuera En este punto La historia de Kike Es interesante Del software Has a service Cuando utilizarlo Y cuando desarrollarlo Uno mismo Si estamos emprendiendo No nos mamemos 100 mil dólares En soluciones informáticas Y en el tema De botón de pagos Lo han dicho Tatu utiliza Payphone Que es una herramienta Sumamente práctica Lo personal Yo implementé El botón de pagos En ulpi.com Yo mismo Y con el tema De facturación electrónica También es sencillísimo Y tienen en DATIL Planes de 25 dólares Al año Desarrollar tu propio software Es un despelote Entonces Hay que aprovechar Estas ventajas De empresas ecuatorianas Que hacen muy bien Las cosas Vos Dani ¿De dónde eres? Soy de Quito De Ecuador ¿En qué países Nomás has trabajado Con la empresa? A Perú Busco en Arequipa En Lima Próximamente me voy A Chile A Santiago Cuéntanos Dani Hay una cosa Que normalmente dice El cliente Siempre tiene la razón ¿Qué tip Y qué reflexión Puedes darle A un emprendedor Que está con esto En la cabeza Y que está tratando De satisfacer a todo el mundo Y de que sí Tiene la razón Para que lo aplique En su negocio Algunas variantes Dentro de esto Nuestro pilar Dentro de esto Es asesorar al cliente Fuera de que tenga O no la razón Nuestro deber Aquí es asesorar Es decir Oye Esto te conviene Esto no Haz tú la elección Todo lo que asesoramos Va desde nuestra propia experiencia Todos somos escaladores O ciclistas El cliente tiene la razón A través De nuestra asesoría Lo que dice Dani Es algo importantísimo Hoy las ventas No es jorobar Como los declaro Que te llaman Cada dos días A decir Venga Compra el resto Que ya puta O sea Ya son cosas Que se desespera Hoy en ventas Las ventas son Ayudar Y ayudar gente Llega un prospecto Y guiarle Hacia la mejor resolución Del problema Que capaz No es el que tú Estás ofreciendo Pero es parte De ser una empresa Ética Y decírselo frontalmente No es vender por vender Tereces del mente De tiburón Que solo quiere sacarte plata De una transacción Hoy necesitamos Empresas de triple impacto Que hagan plata Cuiden el medio ambiente Y traten bien A sus trabajadores Y dentro de esto Está las ventas Verlas como ayuda Mauri Vos empezaste un negocio Con tu esposa Hay mucha gente Que dice No, no, no Ya la esposa Nos vemos en la casa Ya que tengas un negocio Yo tengo el mío Pero no, no No estamos Estar aguantándonos Todo es raro ¿Qué recomendación Le das a los jóvenes Emprendedores Que están emprendiendo En pareja? ¿Estás filmando? Sí Me ha ido muy bien La verdad Pero la que lo maneja bien Es la Gaby Yo a veces Si me paso la raya Tratando de hacer Cosas de trabajo En la casa Pero ella es Lo suficientemente sabia Para pararme Y diferenciar Digamos Los ambientes Los momentos Así que me ha ido bien Pero de verdad Méritos de ella en eso Que venga Es como el Santiago Peralta Que ahí empacar Y el extra Es la Carla más que él A ver Mauri ¿Cuál es el Mercedes-Benz De las bicicletas Que se puede conseguir En el Ecuador? ¿Estás con plata? Depende si me vas a diferir A tres meses A ver, vamos a ver Esta diría yo Que es la mejor bici Que ha pisado Ecuador ¿Qué marca es? Scott Modelo Spark ¿Cuánto cuesta? 14 mil Para ti 14 mil No ya 500 te descuento ¿Qué? 14 mil 560 dólares Ahora A ver, esto cuesta más Que un Spark O un Aveo ¿Qué tiene de especial? Que justifique ese precio Bueno, esta Para empezar Los aros Solo los aros Deben costar Unos 4 mil 500 Son una sola pieza El cerco Los radios Y la manzana Son una sola pieza De carbón Entonces eso La hace súper rígida Transmite la potencia De inmediato Viene con potenciómetro La mejor suspensión Del mercado Esta Fox Ves el volante Es una sola pieza También Frenos XTR Y XX1 Tiene una mezcla De varias marcas En los componentes Que es lo mejor De cada marca Deja ver si voy a dedicar A la bici Porque está parqueada Mi especialize De mil dólares Está parqueada Ya seis meses Pero ya si retomo Deja ver si voy en esta Te damos seis meses Sin interés Bueno, estamos con Martín Pérez Martín está en marketing De tatú Acaba de ingresar Hace dos meses En la empresa Pero fue el mijín Que mandó Yo soy súper antipático Para aceptar empresas En marcas que impactan Soy súper acolitoso Digo, a ver A lo menos se estructura Pero cuando Martín Estructuró el copywriting De su correo Decir ¿Por qué tatú Es una marca que impacta? Dije De one mijín Probablemente la hayan visto En Teleamazonas En Club Disney Ahora pasó de Club Disney A OnlyFans Ahora está monetizando En esa red social Pero no vamos a hablar De esos negocios turbios Del mijín Sino Tema del market De cómo tatú Está preocupándose Por ser un tema Slow fashion ¿Cuál es la propuesta De valor para un cliente Que nos esté viendo De cómo puede aprovechar esto Si nosotros estamos Alejándonos del fast fashion No creemos que es la forma En la que tenemos que producir Ni que tenemos que cuidar El ambiente Entonces ahora estamos Con esta nueva propuesta Que es Tattoo Market Es una plataforma En la que todos los usuarios Pueden subir Y vender sus artículos Usados Pero solo para aventura No puedes subir Y vender una pelota De fútbol Pero si puedes vender tu bici Puedes vender Tu equipo de montaña Puedes vender tus gatos De escalada Que por farandulero Te compraste dos tallas menos Y no te quedaron Esos son los artículos Que puedes vender Mi bicicleta especial A ver si le vengo Está parqueada Seis veces Esa bici que está parqueada Por farandulero Que te compraste En la pandemia Esa puedes vender Voy a comprar unas licras Aquí para retomar La ida a la montaña Ya bien Garota Garota Martín Pero dentro de esto Una consulta ¿Cómo le ven ustedes Este asunto? El rato que tú le estás Facilitando a tu cliente Que compre de segunda mano Tú vas a perder venta De tu producto ¿Cómo ven esto? A la final nosotros Lo que hacemos Solo es facilitar La conexión Del vendedor Con el comprador Y nosotros no tenemos Nada que ver ahí Simplemente damos una plataforma Para que se puedan comunicar Para que puedan encontrar La necesidad del uno Con la necesidad del otro Que puedan seguir haciendo aventura Puedan seguir saliendo Y que el factor No tengo plata O tal vez Quiero probar esto Cualquier sea tu decisión De no comprar Que no te impida Para que tú sigas haciendo Y eso es lo que nos importa Tal vez perdemos nosotros clientes Pero ganamos gente en la montaña A ver Interesante perspectiva ¿Y qué porcentaje De la venta se lleva Tattoo? Cero dólares con cero centavos No ganamos nada No cobramos nada Una plataforma totalmente gratuita Todos los que quieran subir sus artículos Pueden hacerlos Mientras estén dentro de Categoría Usados especializados Para aventura Bueno y ahora vamos a ver A Gabi Gabi está en la fábrica Y vamos a ver Donde se hacen las cuestiones De Tattoo Esta marca ecuatoriana Orgullosamente 593 Que se está exportando al mundo Y estamos con Gabi El poder femenino empresarial Dentro de Tattoo Con Gabi queríamos conversar Un par de asuntos En torno a la calidad De las telas Estás con una chompa Garísima Garísima en el Ardott Tuencano español Significa chévere Chévereza ¿Qué tipo de telas utilizan? La importada La tenemos de Estados Unidos La mayoría de empresas Que hacen ropa de montaña Beking de escalada La usa Las marcas top en el mundo Usa ¿Cómo se llama la tela? Polar He estado estudiando El tema del fast fashion Tiene cagados al medio ambiente Sí ¿Cómo está Tattoo En torno a este son Nada Nada de fast fashion O sea por ejemplo Esta chompa Tiene 15 años Si tú le ves ¿En serio? Sí Lo único que le cambió fue el logo ¿Ya? Por ejemplo Ya alguien que compra algo Tattoo ¿Qué garantía tiene? Es garantía por vida En cierres Por ejemplo Se te descoce algo Tú nos mandas al local Te la reparamos sin costo Y si me saco la madre En la montaña Porque soy chunchu Y me cae ¿Cuánta gracia? Haces un mal uso de la prenda Por ejemplo Estás en una fogata Y te empieza a chamuscar Ahí sí que no Eso es por mudo Y el cierre Por algún acaso Se te daña Y te la reparamos Toda la vida Toda la vida Bien No sé De montañista Del Iván Vallejo Por ejemplo Viene el Iván Que de los Himalayas Que Gaby se me zafó esto El cierre Ni sé qué No importa Iván Toma Y lo vuelve a usar ¿Podemos llegar Dónde hacen la magia De estas chompa? Sí Vamos a verlo Aquí tenemos varias líneas Ciclismo Montaña Rekin escalado Playa Que es como para Galápagos Y esas cosas Aquí nacen las ideas Que es una nueva chompa Todavía no sale Les hacemos la prueba Desde ahí está la prenda Como en piezas Y escalado también Las tallas ¿Cuántos años Tuve que estudiar física Para entender esa cosa? Oiga A ver De hecho Yo soy físico-matemático Esa va Yo también Pero bachiller en el Borja Y no me acuerdo Ni el trinomio cuadrado Perfecto Es complicadísimo ¿Cómo se llama ese software? Akumark de Gerber Entonces Ustedes hacen ahí Los trozos de prendas Imprimen Y luego unen Cociendo Wow Me parece garísima Hay ciertos temas Como chompa Está Gaby Tiene un diseño gráfico Tiene un diseño Que se hizo textil Este por ejemplo Ya tiene un diseño textil Lenin es el encargado Del diseño textil En los jerseys En donde van viendo Ese diseño Lenin hay una consulta Tú tienes que diseñar La bola de cosas ¿De dónde te viene La inspiración? ¿Qué haces para inspirarte Y decir A ver Ya tengo que ver esto Y esto Lo primero que hago Es Todos los días Tengo que hacer Y ahí si ya me viene La inspiración Yo creo que Lo principal es Trabajar Hacer varias opciones No se puede esperar Lleguen la inspiración Justo Sino que más bien Tienes que hacer Varias opciones Ver alternativas Ver tendencias Y con eso Entonces ya va saliendo Entonces Diseño arriba El tema del patronaje Está aquí Y una vez hecho Y una vez hecho el trazo De acuerdo a la orden De producción Que tenemos De las tallas Y eso que se vaya pidiendo Se imprime aquí Esto es una mega impresora Un plotter Esto se imprime Como en papel Y con eso Ya en la siguiente parte Saben cómo hacer Cada una de las piezas Epa Ya voy a entender Esta movida Era más sencillo Pero ha sido complicado Esta es la mesa de corte Entonces aquí Tú tiendes la tela De acuerdo a la prenda Y luego La tela se pone abajo Aquí es un corte pequeñito Este es un pantalón Se imprime el papel Con el corte Y se le pone encima Y esto es increíble Vean el detalle Aquí están las telas Esto es lo que acaban De imprimir en el plotter Aquí están los patronajes Y David es el que Nunca he visto una tijera Tan rara Es el guante además Que no se corte Ahora es el guante Michael Jackson Vamos a ver cómo corta David Bueno Don Guillo Dicen que usted Es el emblema De la empresa Que he estado desde que empezaron ¿Qué tal es trabajar en Tattoo? Una maravilla ¿Cuánto tiempo va usted aquí? Como 23 años ¿Qué es lo que más le gusta De la empresa En la que está trabajando? El carácter de Don Mauricio De la Sera Gaby Y de mis nuevos compañeros Porque ellos son nuevos Tattoo Es un símbolo para mí Aquí se educaron mis hijas Con lo que gano Todavía están estudiando Y algún día Quiero retirarme dignamente Se corta Y venimos de esta parte Y luego venimos de acá Que es una revisión De cada pieza Entonces es como un rompecabezas Y Lazarita Aquí lo que hace es Revisar Que no haya fallas Que esté todo bien Hay veces que en el tendido No te das cuenta De las fallas De la tela Si Lazarita Va revisando pieza por pieza Que esté todo bien A veces que te viene Una fallita O un hilo saltado Ella es la persona Hermosa Desde aquí va A máquinas Aquí unen las piezas Cociendo Exactamente ¿Cuántas empleadas tienen? Porque veo la bola de mujeres aquí La mayoría aquí en esta área Son mujeres El único hombre Es del Santi Que está allá Como es época de colegio La mayoría de señoras Se fue de vacaciones Para tener su tiempo En matricular a los guaguas Este es un detallazo Que la empresa Le dé chance A las mujeres cabezas de hogar Que les dé chance Siempre un despelote El inicio de clases Esa es una gran política ¿Qué les inspiró A decir pongamos esto? Yo soy mamá Yo sé lo difícil que es Compaginar trabajo Con ser mamá Y no tener tiempo Para los guaguas No tener tiempo Para la casa Lo importante Del liderazgo femenino Consciente en las empresas Porque los hombres No saben ser tan Pilosos En ver eso A largo plazo Me encanta Cuando veo empresarios Esas cosas buenas Por sus empleados Y la esencia De tratar bien a la gente Es que no sientan Que son un número más En la empresa Sino que son seres humanos Valorados Que aportan decididas A la empresa Uno como líder De la empresa Puede hacerle sentir Mejor a sus trabajadores Es un helado De mandarina De Montevianco Con un brazo Gitano de chocolate Esos detallitos Que no solo Se hacen el hambre Que no solo Son ricos en la lengua Sino que te hacen sentir Sumamente querido Es cheverazo Vean Cuando vayan A Machu Picchu Al Cusco Van a encontrar Este tipo de camisetas Y cuando vayan A la tienda de Tatum Siéndanse Estúpidamente orgullosos De ser ecuatorianos Que estos se hacen Quito Y que se está vendiendo En destinos Son maravillas mundiales Que loco Se hace la serigrafía Y de ahí vamos Al horno El termo fijamos Y la angelita Va pasando por aquí Al horno Para que esto ya no se salga El rato que tú le lavas Es como un sinfín Oiga Y este horno También puede hacer pizzas En este horno Lo hemos probado Habría que probar Oiga angelita Y usted que cree Que opina ¿Cree que se puede hacer pizzas O no se puede hacer pizzas Pienso que si Ya para la cena de navidad Gaby Me llama Locamente la atención ¿Cuántos empleados tienes? 70 ¿Y sabes el nombre de todos? Y esto es una cosa importante Para el líder de una empresa La lideresa de una empresa ¿Cómo haces tú Para aprenderte los nombres? Es feo Que tu jefe No se sepa tu nombre Pero tú sabes 70 nombres Y incluso arriba Le saludó Ah espera Esperen Recién se casó Está con permiso Acaba de venir esto ¿Cómo manejas eso? Al principio Nos poníamos los nombres Para empezar a conocernos Y después ya es Es el día a día Porque yo paso en la planta Tengo que estar en contacto Con todas las señoras Tengo que saberme el nombre Bien, bien Es básico Sí Buen dato Marcelo es del área De sublimado Ahí estás imprimiendo algo ¿Qué papel imprime en eso? Un papel de sublimado Y este En la plancha de afuera Se transfiere a la tela A través del calor 200 grados centígrados Durante 30 o 40 segundos A ver Aquí ya tienen ya impresos Y me parece locas O sea Aquí tienen una tela blanca En donde se le imprime eso Vamos a ver Pues esa es la cuestión Vamos a imprimir tubulares La tela Está aquí blanca Es doble en este caso Porque no tiene costura Aquí la operaria Está colocando La tela sobre la impresión Como ustedes pueden ver Le va a ingresar En esta plancha Que es en este caso Una cama plana De 1 por 1.50 Que es la que ingresa Directamente A 200 grados centígrados Que es lo que tiene ya La plancha preestablecida Perfecto Ya está calientito La tela está ahorita Expuesta al calor Ella sigue armando Para que la plancha Nunca deje de trabajar Wow Esto me parece espectacular Según yo Esto era tela Es azul Verde Es blanca Y todo es blanco Sublima Le pones el diseño Que quieres Del color que quieres Y puedes jugar Que loco Ese también es sublima Y este es con los auspicios Y todo Ya voy a mandarme a hacer Una aquí con auspicio De Payphone Montevianco Dátil Y sumir Y acaban de salir del horno Oiga Mary Si no se quema No Temas importantes Por ejemplo Son conscientes En plástico Si hay plástico Entiendo que poner algo más Amigable con el medio ambiente Dispara costos Sin embargo Son eficientes En vez de mandar Una camiseta En un plástico Mandan 6 en un plástico Se ayudan Algo Y la otra Es que De los locales Nos devuelven las bolsas Entonces No es que Y de ahí pone Para fundar basura Sobre todo es en Quito Todos los locales de Quito Quito y Kumbaya Ellos nos devuelven Y volvemos a empacar En la misma bolsa Ay que buena cosa Yo pedí capuchinos Lo más parecido al Nesquik Que podemos encontrar En una cafetería A ver Muy sabroso Tienen muchas alternativas De azúcar Azúcar morena Azúcar blanca Y yo creí que era chimichurri Pero es panela O sea Tattoo es una marca exitosa Están en 3 países ¿Qué más podemos esperar De ustedes A futuro ¿Cómo ves la empresa En 10 años? Nuestro objetivo Es expandirnos En América Latina Costa Rica Panamá Tener tiendas como estas En las ciudades grandes Ese es nuestro objetivo En el mediano plazo Este formato de tiendas De sobre mil metros Hemos probado Que es el éxito Para nosotros Como concepto No solo comercial Sino financiero Y esto me entusiasma mucho Debemos tener Encebollado En Moscú Shumir en Tokio Y el hecho que tengamos Tattoo En México DF O en Sao Paulo Son cuestiones De hacia donde Debemos llevar Los ecuatorianos Nuestro país Y el mundo Y no solo Con irracionalismo De que somos ecuatorianos Compren Sino calidad Adelante Tratar bien a los empleados Y cuidar el medio ambiente Cosas que está haciendo Tattoo Espectacularmente Me ha encantado Me ha encantado ver La historia de Tattoo Cuando veo Empresarios Que tratan Bien a sus empleados Bien a sus empleadas Que están preocupados Por mejorar en algo El medio ambiente Que el mundo No es solo Plata Es cuidar al medio ambiente Tratar bien a sus empleados Son cosas que realmente Buscamos como historias Dentro del Ecuador Hoy Tattoo Ha demostrado Que con la calidad Bien hecha En el Ecuador Puede proyectarse Al mundo Algo que Creo que como país Debemos buscar Más que Lenin Correa O el ASO Estén viendo Que hacen de empleo Metiendo dólares A la economía Una empresa Con propósito Puede hacer mucho más Que el 50% De gente en la asamblea Si es que nacimos En un país pobre Y corrupto No es nuestra culpa Pero si es que morimos Y este Ecuador Sigue siendo pobre Y corrupto Eso sí Va a ser nuestra culpa Vamos a imprimir Boobs hoy día Las telas Tubulares No serán boobs El cool es la diferencia Entre Boobs y Tubulares Boobs es una marca Vamos a imprimir Tubulares Vamos a imprimir